La noche de los silencios. Una voz ambarina nace de un silencio. La noche penetra entre mis dedos y una espada de metáforas desvirga este encierro. Es la palabra que bendice mi refugio, un reloj de arena que vuelve a marcar el tiempo cuando los minutos penetran hasta las neuronas y son las horas las que borran tantos olvidos. Sí, veo mi cuerpo repetido en tantos otros, tantos como mi propio ser devenido en otras memorias. Tantos como mis palabras repartidas en una catarata azul. Tantos como mis labios besaron infinitas esperanzas. Mi cuerpo se hace anónimo y recupero la voz. Mis labios boca a boca memorizan el encuentro. Tu magma vertido sobre mis manos ríe, navega sobre nuestros pechos. Se nos escapa la gaviota y mis dedos malifican tus engaños. Una polifonía desgarra el papel inconcluso. Renazco del todo y de la nada, donde las sombras danzan el aquelarre de mi nombre. Y ahora soy otra. Soy poema, sonata de verano. Soy un libro de historias clandestinas. O simplemente, madre tierra o afrodita, pariendo una canción de cuna en esta interminable noche de los silencios.